Todos los míos crecen a todos, Peter Pan y yo ¡Hola! ¡Soy Rikolas! Si esta es la primera vez que ves uno de mis videos ¡Pues! ¡Bienvenido! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Bienvenida! ¡Aaah! ¡Suscríbete ya, ya, ya! ¿O serás un huevo padrido? ¡Uf! ¡Oigan! Imagínense que cree un tercer canal ¡What! Que se... ¡Uf! Que se llama Juguetes vs. Sammy ¡Soy yo! En el cual voy a empezar a subir videos dentro de un mes ¡Oh, my God! Lo dije, lo publiqué Así que corran a suscribirse, amiguitos Porque aquí entre nos Si son de los primeros 300.000 suscriptores del canal Le voy a regalar un juguete favor fantástico Pues, a uno de ustedes ¡Ijijiji! Así que corran a suscribirse El link del canal se los voy a dejar en la cajita de abajo ¡Oigan! Otra vez En el video en el que fui al supermercado a hacer mercado En mi carrito de juguete Que en realidad es el carrito de juguete de mi hermanito Aladín Dije que si llegábamos a más de 200.000 likes Iba a ir a comprar útiles escolares montado en mi carrito de juguete Que en realidad no es mío Y adivinen quiénes llegamos a los 200.000 likes ¡Sí! ¡Nosotros! ¡Hija! Pero antes Les tengo una sorpresa Que ya no será sorpresa Y es... ¡Sarararán! ¡Ah! No sé si están preparados para esto Pero prepárense para esto Son unos cuadernos heavy geniales que tienen mi cara Mis mejores amigos de KeeperMade y yo hicimos estos cuadernos Con muchísimo, muchísimo, muchísimo Amor para ustedes, Terricolas Se los voy a mostrar rápidamente ¡Ak! ¡Ak! ¡Bum! Prepárense para la mejor parte de los cuadernos Cuando uno los abre ¡Chararar! ¡Buh! ¡Olé! ¡Chararar! ¡Olé! A ver... ¡Próbeme! Basta, ahora sí ¡Charararán! ¡Miren, por favor! Por dentro los cuadernos traen stickers ¡Ah! Amiguitos, para mí la mejor parte de comprar cuadernos Cuando estaba en el colegio Hace algunos años Era que traen stickers Porque yo soy turbo fan mil De los stickers Cuando yo llegaba al colegio con un cuaderno de stickers Yo no creo en nadie ¡La mentira! Pero es verdad Acá estoy yo Es que no sé si se alcanza a ver bien Pero dice No vayas a perder el año Mejor amigo Es mi consejo Uno pasa a la página y ¡Pum! Traen una corona Porque, ah, ustedes ya saben ¿Qué amo las coronas? ¡Las coronas son parte también de mí! Y bueno, traen una corona Para recortar y que Se la peguen en la frente Lo normal Pasamos a la página y ¡Pum! Todos los niños crecen acepto 3 Peter Pan Ami y yo ¿Para que le dé más rabio? ¿Yo? ¿Para que le dé más rabio? ¿Yo? ¿Para que le dé más rabio? ¿Yo? Y la última ¡Miren! Acá arriba dice ¡Go! Ami, go! Cumpleaños de los mejores amigos Oigan, tienen que anotar el mío 18 de mayo Así es el frente Y por detrás ¡Bum! Favu, fantástico Así son como todos los cuadernos Por dentro Pero les voy a mostrar los motivos que hay ¡Piu! Este Ejeje Ejeje Que se me ha un poquito de risa Es que miren mi cara Miren esta cara ¡Oh! Fracasé tratando de ser un modelo sexy como Maluma Ay, pero es esta carita Bueno, es lo que hay Por detrás ¡Next! ¡Pam! ¡Y! Les quiero mostrar los más divertidos Porque son con mi hermana gemela de la March O sea, mara, qué linda Y son estos Es la línea de cuadernos Oficial del 2018 De AM ¿Qué? ¿En verdad nos vemos tan bonitos? Yo quedé impactado ¡Oh! Me va bonito Por fin Ya era hora Nos vemos bien bonis los dos Y por dentro Que tienen stickers de los dos ¿Quieres ver mi talento super natural? Que cualquiera puede hacer Todo es como de AM Con stickers de madre mía Capacemos los dos Y aquí también No hay uno No, no, no Ni dos Si no Que hay tres Cuadernos de AM Y este me encanta es argollado Y los cuadernos argollados Están mis favoritos en el colegio Para toda la vida Forever in the life Pero yo nunca pude tener Cuadernos argollados ¿Por qué? Porque ¡Pobre! Están increíbles Miren por dentro Algunos traen como esta hojita Para meter ustedes acá Es como una carpetica Como un estuchecito ¡Increíble! ¡Eh! Todos estos cuadernos que les acabo de mostrar Los pueden conseguir en toda Colombia En la Panamericana Y en la 14 Y si ustedes llegan a tener nuestros cuadernos Serán la envidia de todo su colegio Y todos querrán ser sus amigos Amiguitos Amara y yo ¿Quiénes nos creemos están en portadas de cuadernos? ¿Una modelo super sexy en bikini? Pues sí ¿O Maluma? Pues sí Y también en un video de Amara Ya les voy a mostrar los de ella Porque Amara también tiene ella sola Pero acá se los mostraré rápidamente En 3, 2, 1 ¡Uh! Bye Terricolas ¡Sí! Cuando yo vi esto yo Casi me pongo a llorar un poquito Los ojos se me aguardan un poquito ¡Wow! Nunca en la vida imaginé que iba a estar Como en un cuaderno ¿Ahí? ¿Ahí? Ahora sí ¡Ja! En tu cara Teacher Miss Viviana Y también Teacher Miss Mónica Que me hizo perder Kinder Por no escribir normal Como todo el mundo Se sintió el poder Terricola ¡Uh! Pero Esperen La mejor parte Es que Vamos a hacer una firma de cuadernos Para que nos conozcamos ¡Uh! ¡Sí! Ay se me pone muy feliz Terricolas nos vamos a conocer Esta es una de las cosas que más me pone feliz En el mundo mundial Y ustedes se preguntarán Oh Ami ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Y dónde? Fácil Amiguitos Vamos a hacer la firma de cuadernos Con Amara Que linda El día 27 de enero En el centro comercial Calima Ahí donde está como la fuentecita Es ahí En Bogotá Ush Bogotá En Bogotá ¡Eh! Lo único que tienen que hacer es obtener sus cuadernos De nuestras caras Es muy importante que si quieren entrar a la firma de cuadernos y todo eso Tienen que ir a obtenerlos en la 14 Que queda dentro del centro comercial Calima Así que espero ver a muchísimos de ustedes Y si son de otro país o de otra ciudad Dejenme en los comentarios a que país o a que ciudad Les gustaría que fuéramos con Amara También a firmar cuadernos y conocernos y darnos abrazos y tomarnos fotos y todo Todito ¡Todo! Y por último sentí que estoy hablando demasiado Sorry Si eres de otro país Si eres de otro país tienes que estar pendiente de la página www.vamosaclase.com.co Porque van a tratar de venderlos y así para todo el universo No solo Colombia Pero un poquito después Así que tienen que tener un poquito de paciencia Porfish Y ya Los espero a todos ustedes mejores amigos Y si este video llega a más de 200 mil likes Otra vez Voy a una juguetería a comprar juguetes en el carrito de juguete Oigan si denles muchos likes porque ese sería un video increíble Y creo que ese podría ser el primer video que suba al canal de Juguetes vs Sammy Así que tienen que darle muchos likes Y también suscribirse al canal de Juguetes vs Sammy Perdón se los he repetido como 538 mil 220 veces Pero ¿Quién lleva las cuentas? Yo Basta Dami, basta Así que Comencemos Amiguitos a mi siempre me da muchísimos nervios Me da mucho miedo que la gente me saque o algo así Ma, ma, au, au Bueno, ahí voy con toda Ok Bueno, llegamos a una parte de los cuadernos Y Oh, por todo Tenía que empezar estrellándome Como siempre Mejores amigos ¿Qué? Por favor Quiero que vean esto Bendecido y afortunado ¿Y si yo me beso conmigo mismo? ¿Eso cuenta como qué? ¿Incesto? Lo haré Mentiras, mentiras Perdón a mi Perdón mejor amigo a mi Creo que me va a llevar este Claro que sí Como de que no Pa' adentro Y miren en este tenemos un bigote con mi hermana Mara que linda Aunque bueno aquí no engaño Yo siempre tengo bigote de pobre Me pego un sticker de estos en mi cara ¿Me pongo un sticker de mi cara? ¿En mi cara? ¿Por qué no? Ay no sé cuál ponerme Este Bueno, bueno Este que Amara me está besando Me los quiero poner todos Lo voy a hacer No creo en nadie Oh my god Lo hice Lo publiqué Bueno, ahora me voy a poner este que dice Am Uy, uy, uy Me los voy a tratar de poner Mientras andamos Esto es algo súper extremo ¡Extremo! Jesús, de veras Cruz Ay no, me quede trabado Let's do it Uy, no puedo Está muy difícil Me lo voy a tener acá Perdón Espero que nadie se haya dado cuenta de esto No estoy seguro de lo que estoy haciendo con mi vida Así que nos vamos a poner este Pongámonoslo acá Estos pueden ser como mis nuevos tatuajes ¿Para qué le den más rabio yo? ¿Para qué le den más rabio yo? ¿Para qué le den más rabio yo? Como los de mi exnovia Matu Garcés R con R cigarro R con R barril ¿What? Yo me siento de verdad en shock O sea, vine a comprar útiles escolares Y wow Ver mis propios cuadernos Con los de Amara Que linda En verdad es como un sueño hecho realidad Esto que hay en mi interior Es mágico También quiero comprar mis propios cuadernos Chuchara Chuchacha Uuuu Miren todos los cuadernos que hay Qué raro Esto es un poco bizarro Me siento como Carol Sevilla Ay, sí Pero aquí hay más útiles escolares Stop Bueno, bueno Aquí acabo de encontrar Unos ¿Qué es esto? Glitter glue Amiguitos ¿Con esto podría ser como Una de esas youtubers de belleza? Sí Bueno, les voy a enseñar en este momento A hacer un tutorial Tutorial con el glitter glue Uuuu Konami Vamos a estaparlos Miren Estos No puede ser No Ay, se me salieron todos de acá Hay mala suerte Rodríguez Pazcagaza Soy yo ¿Por qué? Todas estas cositas que estamos comprando Obviamente las voy a pagar Lo primero que vamos a hacer Señor ama de casa Es que nos vamos a echar esto Como si fueran Como si fueran sombras Nos vamos a echar acá No sé si alcanzan a ver Listo Nos echamos un poquito en el dedo Y luego Tenemos que cerrar el ojo Y nos lo vamos a echar acá Ay, ya me eché la primera sombra De color verde Uy, siento el ojo re pegado Amigos No intenten esto en casa Por favor Ok, vamos a echar este Y nos lo vamos a echar por acá Mis pequeños monstruitos terrícolas Con mucho cuidado Que no les vaya a caer en el ojo Porque ahí sí Frikis mortis Si le digo Si le digo Al hospital El último que vamos a utilizar Para darle un poco más de brillo A nuestra cara Gente me está mirando mucho ¡Qué oso! Nos vamos a echar este Que es de color plateado Va a ser mi gloss Y listo Hay un amiguito Hay alguien que me está mirando Acá al lado mío Ven, saluda Hola Bueno, creo que sepan Que él me estaba espiando Acá al lado Indisimuladamente Ah, bueno, esperen Nos hace falta una cosa más Una cartuchera Entonces vamos a coger Esta ¡Sí! No, vamos a coger una Para regalársela a mi hermanito Alain Creo que vamos a cogerla Esta Que es de Carrivir Sí A Mara no le gustan casi estas ¿O sí? Esta está muy rosada para Mara Y muy de niña Como muy chiquita Ya me haré estado una adolescente Se la llevo ¡A me importa! Oh, oh, oh Por todos los cielos Esperen ¡Miren! Ahí estamos Mi hermana Salomé Sebs Y yo En una pancarta gigantor ¿Por qué soy tan feo? Podemos hacer un Carpool Karaoke Vamos a hacer Carpool Karaoke Rose Yourself Challenge Let's go La única diva soy yo La más arrecha aquí soy yo No me importa lo que digan Seguiré siendo divina Esta es la cejona de YouTube Que soy fea pero tengo actitud ¡Oh, oh! ¡Uy! Amara que linda Amara que linda Amara que linda Son solo puras mentiras Amara que... Ay, oigan Oh, por Dios Acabo de despegar esta cosa Ay, no Espero que nadie me haya visto ¿Cómo se pega esto? Listo ¡Uf! Listo ¡Jesús de Veracross! Nadie se tiene que enterar de esto Que así arruinó toda la tienda Oigan Creo que tengo el párpado pegado arriba Ah, no Si puedo parpadear La voy a dejar acá otra vez Pero Ay, no puedo Metámosla acá Ay, metámosla acá Ay, no la puedo meter en ningún lado Me tocó llevármela a las malas ¡Wow! Miren esta Esta está genial Se la voy a llevar a mi hermanito A la de hinchispinchis Para el colegio Espero que le guste Si no, le toca Vamos a hacer las últimas compras Y me voy a llevar No, no Vamos a llevársela a útiles escolares Vamos a llevarnos también ¿What? Miren, vamos a llevarle este Te amo Y amo lo que hay entre tú y yo Se lo voy a regalar a una persona De las que trabajan acá Ok, ok Vamos a ver la reacción de esa persona Vamos a seguir buscando a nuestra víctima Para darle este globo De dos vacas abrazándose Ok Ya encontré a alguien ¡Hola! Te quiero ¡Ay! Cuidado, te atropello ¡Ten cuidado! ¡Cuidado! Quiero regalar esto Porque eso es mi linda Te amo Y amo lo que hay entre tú y yo ¿Cómo sabes que me llamó a mí? Porque me pisa Te aplasté el pie, perdón Espero que te haya gustado El globo de las dos vaquitas Bye envidiosa ¡Chau! ¡Woohoo! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Y listo! Amiguitos, creo que yo voy a pagar Estos útiles escolares Sentí que la conquiste Con el globo de la vaca Eso soy yo, todo un Don Juan ¡Ay, qué mentiras! Entonces ya nos vemos en el cuarto ¡Hijá, hijá! ¡Yay! ¡Ush! Estuvo muy divertido ¿Cierto? ¿Cierto? Cuando llegué acá a la casa Me tocó quitarme los stickers Y desmaquillarme mi increíble make-up Para ir a la escuela Sin que los profesores se den cuenta Era glitter ¡Ah! Y encontramos nuestros cuadernos Oigan, ¿saben qué? Creo que voy a cargar en mi maleta Algunos de mis cuadernos Para que cuando me encuentre con ustedes En la calle Se los pueda regalar Que sea como su regalo De no cumpleaños ¡Sí! ¡Hm! Voy a hacer eso Claro que sí Como de que no Yo soy Ami Rodríguez Y no se les olvide Suscribirse abajo En los pantalones O serás Un huevo podrido Darle muchos likes A este video Si les gustó nuestra nueva línea de cuadernos Y si no También Like, 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 like Y Seguirme en todas mis redes sociales Amiguitos Me pueden encontrar como Ami Rodríguez Con doble Z al final En Facebook Twitter Instagram Y Musical.ly Igualmente les voy a dejar los links De todas mis redes sociales En la cajita de abajo Y ya Hasta la próxima Terricolas Y Disculpen los errores Trabajo para la Diversión Amiguitos Amiguitos espero que regresen a clase Con toda ganar Prométanme que Van a ser muy juiciosos Uy Juiciosios Prométanme que van a ser muy juiciosos La palabra juiciosos es muy difícil de decir Y no van a perder el año Y van a ser muy inteligentes M-m-m Pasami